Amigos de combo No, no es combo, esto es la lata Disculpen muchachos, es que me voy cambiando de lugar Me voy al foro 3, luego al foro 5, luego al foro 10 No, es una locura esto Pero llegamos al tiempo del anecdotario Y bueno, ahorita que estamos como tan prendidos Con este rollo de la fase 5 Quiero platicarles porque el video Espero que en este momento haya reventado Las redes sociales, porque si Muchachos, aquí están las fases del escorpión Tenemos una nueva fase, con ustedes la fase 5 Si ustedes no han visto que existe Nueva máscara del escorpión, hicimos un video Super hiper mamalón, con mucha gente Involucrada, con mucho cariño Como lo hicimos el año pasado cuando presentamos La fase 3 y 4, porque invitamos A muchos amigos, aquí también Invitamos a mucha gente que estuvo Involucrada delante y detrás de cámaras Bueno, son las 5 de la mañana En algún lugar del mundo En algún lugar del mundo son las 5 Pues de hecho no, porque nosotros nos vamos atrasados Bueno, el putz es que ya son las 10 de la mañana Pero ya desde hace un ratito Miren como llenamos la camioneta Entre vestuario, catering A ver que tal se pone esto Y por eso les preparamos un anecdotario Para platicarles todas las cosas que sucedieron En este proceso, porque si Puse mi vida en riesgo por ustedes Muchachos Todo sea por el entretenimiento Ok, fase 5 Ya me puse más o menos como objetivo Espero poderlo cumplir Sacar una máscara por año Este año se cumple 10 años Del escorpión dorado Ya lo hemos dicho en varias ocasiones La primera aparición del escorpión dorado Es el décimo aniversario Va a ser en septiembre Y como parte de este festejo Sacamos una nueva máscara Queríamos que fuera como especial Hicimos varias pruebas Hicimos varias combinaciones Y bueno, la final fue justamente esta La nueva máscara del escorpión Que es roja con algún vivo dorado Y que representa Fue llamada Legends Fase 5 Leyenda Existen muchos rumores Acerca del origen De la nueva fase Del escorpión dorado Es La fase 5 La leyenda Así es Una vez diseñada la máscara Una vez definida Era ¿Cómo mostramos la máscara? Se los he dicho en otros anecdotarios O en algunas pláticas así random La diferencia Hay muchas diferencias Entre los luchadores Y lo que hago yo Aparte de los atletas Y los chingones Que son esos güeyes Y que yo hago entretenimiento De otro tipo Una de esas diferencias Es que yo no saco Máscara random Como son las combinaciones Que muchas veces utilizan Lo que hace Psycho Clown Lo que hace El misterio Hay muchos luchadores Que sacan constantemente Varias combinaciones Para mostrar Varias versiones Y prácticamente Se convierten En piezas únicas Chido Esa es la estrategia de ellos Y se suben Pelean una vez Y va Aquí Todo esto tiene que ver Con un universo Con el Scorpionverse ¿No? Entonces Después les mostraremos Una cosa que estamos haciendo Con una nueva instalación Donde armamos una imagen Con todas las que han estado Mandando a ustedes Que está bastante chula Pero el punto es que dijimos Bueno ya está la fase 5 Ya está la máscara terminada Ahora como se la presentamos Al público Como podría ser Y entonces Como sucede muchas veces En mi vida Existen ideas Que se te van ocurriendo En el momento Y también existen ideas Que están sembradas En el cerebro Ahí tratando de germinar Durante muchos 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 días Meses O años Y es el caso De los stunts Alguna vez me buscaron Los stunts Los dobles de riesgo Desde hace ya Años O sea no recuerdo La primera vez Que me lo mencionó Mi cuñado Hace años El bicho Me dijo Oye ¿Qué crees? Tengo un otro brother Que se llama Ulises Que está ahí involucrado Con la gente De dobles de riesgo Con escenas Y demás Y que pues Te quiere armar algo Quiere invitarte A que vivas la experiencia Y demás Le dijo Hola Está padre Estaría chido Para hacerlo para combo Pero pues Cómo le hacemos Para que No solamente sea El hecho de Como random De Ah pues sí Voy a Por ejemplo Prenderme en fuego Y ya Ah órale Y ya No güey Quería que se aprovechara Para hacer algo padre Entonces La idea estaba ahí Y dije Güey claro ¿Por qué no hago escenas Que tengan que ver Con la transformación Del escorpión dorado? ¿Cuál haré? Dije ¿Para qué voy a hacer una escena Si tengo la posibilidad De hacer un chingo? Entonces empezamos A crear diferentes situaciones Que entre todo el equipo Empezó como la lluvia de ideas La primera escena que hicimos Fue cuando Lion y yo Fuimos a cubrir Los premios platino Nos fuimos en la madrugada A grabar Hicimos esa sesión De fotos súper chingona Y además La escena contaba Cómo salía el escorpión dorado Del mar En ese momento Yo tenía en la mente De tal vez crear Una historia En la que yo Por alguna circunstancia Caía el mar Pero de repente Cuando terminamos De grabar esa Y empieza a salir Como todo este rollo De los stunts De las escenas de riesgo Que iba a grabar Dije ¿Pero cómo las ligo? Es que O sea El escorpión Se puede dar El lujo De tener situaciones random Pero debe de haber Un hilo conductor De las situaciones random Y entonces Salió Bueno Pues esta máscara Es leyenda Y entonces Vamos a crear Diferentes situaciones Para mostrar Y para decir Cómo se supone Que salieron Las leyendas Así comienzan Las leyendas Con rumores Y con cuentos Entonces Vamos a crear Diferentes situaciones Para decir Cuáles son Los posibles orígenes Las posibles leyendas O cuentos De cómo salió La fase 5 Del escorpión dorado Lo sembramos En un video Si Todavía no lo ven Pero va a salir El escorpión al volante Con el crew completo Por eso Lo hemos estado Aguantando un poquito Porque ahí sale La nueva máscara De hecho Cuando grabamos El video Nos tomamos Un par de selfies Y yo salí Con la máscara Para que se hiciera El run run Se hiciera El chisme De ya hay nueva máscara Ya hay nueva máscara Y tratar de hacer Como esta ficción De existe la leyenda Que hay una nueva máscara Es del escorpión dorado Es fase 5 Y entonces Armamos esas escenas ¿A qué hora llegamos? Como a las 9 de la mañana Llegamos a este campo De entrenamiento Que tienen los dobles de riesgo Que por cierto Son unos fregonazos Y ya salió el especial De los dobles de riesgo Y ahí están Todo lo que hacen Para películas nacionales Internacionales Series Nacionales e internacionales Y entonces ya llegó Toda la banda Todo el equipo Son como unos 700 personas ¿Cuántos eran güey? Como 40 30 Eran como 30 personas El George pasó antes Por los refrescos Y las papitas Que se terminaron Como en hora y media Era lo mínimo Que podemos hacer Con este equipo Que armamos Y entonces ya empezamos La grabación La primera que nos proponen Fue la del salto ¿No? Si aviéntate yo Así viendo los andamios Ah pues no está tan Cabrón Ah si puedo Y de repente me subo Así como al segundo nivel Me subí ¿No? Y de repente digo No mames Que es que está cabrón O sea Si te da un vértigo Machín Dímelo a mi que tengo vértigo George Que se subió a grabar Nada más Que no se iba a aventar Estaba ahí como Todo temeroso Porque además Pues si estaba como de papel También del andamio No se veía así Como que muy seguro Eso si Pero estos güey están Si güey Estos están loquitos Güey Y son súper rifados Y dicen Ah pues es lo de menos Si aguanta Si Como me decía el Tarzán Échate No pasa nada Pues güey Soy Alex Montiel Y esto es Jackass O sea Hago mis stunts Así como Tom Cruise Y como Tom Holland Hago mis propios stunts Pues eso creía yo Pero el punto es que Estaba ahí Y cuando me di cuenta Me aventé Como para vivir la experiencia Me aventé Pero tú por inercia Por lo menos yo Pues metes las manos ¿No? Aquí no se trata De meter las manos Si metes las manos Seguramente Por lo menos se te va A torcer Si no es que se te puede romper Lo que tienes que hacer Es tener confianza plena En el pinche colchón Que la neta Es que te hace un paro cañón No sientes nada Cuando tienes el impacto No sientes absolutamente nada Pero tu inercia Tu instinto Es meter las manos Entonces yo dije Güey Metí las manos No la quiero regar Todavía lo del tendón No sana al 100% Todavía siento Ahorita estoy sintiendo así Como si hubiera una hormiguita Así picándome con una fide Entonces no quise arriesgarle Dije ¿Sabes qué? Sí, estuvo bien padre En la experiencia Pero Si tan solo Estuvieran aquí Algún doble de riesgo Que me pudiera hacer el paro Güey Pues aquí están cabrón ¿No? Deja O sea El zapatero A tus zapatos Que me ayuden a hacer Entonces ya Buscamos primero uno Que tuviera peluche En el estuche Pero estaba muy güero ¿No? Y no tenía tanta barba No traía barba Entonces ya buscamos A otro Cuerpiperno Buscamos a un güey Que tuviera barba No está tan mamado Como yo Que yo tengo un cuerpazo El punto es que Buscamos uno Que tuviera barba Para que obviamente En las tomas Que eran las importantes Las de la máscara A pesar de que estoy Con la máscara tapada Pues siempre Deja ver mucho del rostro Entonces por lo menos Que se viera la barba Y ya le dijimos A este brother Que se aventara Y ya dijo Si, si me rifo Y yo lo veía Hasta nervioso A él también Porque pues No es cosa de todos los días Era Güey Te tienes que aventar Desde el último Es que él era el jardinero Él iba pasando Bien ¿Estabas nervioso? Pues no Ay cállate Ay hijo de su pinche ¿Cuántos metros serán Güey? Los 15 Por lo menos 10 Por lo menos 10 Vamos a Son un chingo Yo alguna vez Me lancé De la plataforma Le estaría cagado Nos lanzamos De la plataforma Y caí así Como flechita No mames Taca bro Yo también No está cagado Esa vez Ya les platicaré Después esa vez Para otro anecdotario Pero si ahí estaba Luka y Dana Viéndome Y yo así No me vamos A su esposo Y a su padre Morí El punto es que Ya se aventó Este güey Todo salió bien Y ya hicimos ahí El super hero landing Y después Ya lo demás Estuvo más leve Como que La primera y la última Fueron las cabronas Ya en medio Me aventé como la pelea La idea era que saliera Me pusieron dos estopines Así se le llama Dos estopines Que son dos explosivos Para emular Como recibir balazos Yo para que no fuera Tan violento Decidí que Que fuera como Super heroico Cambiar balazos Por poderes Y entonces me dicen No pues nosotros Aquí con un control Te vamos a accionar De los dos estopines Y tú nada más Reaccionas así Y entonces Les voy a poner La escena De cómo era En realidad Y vean lo que pasa Ya vieron Me muevo Porque yo pensé Que ahí iba a salir Cuando me lanza El poder el Tarzán Y me muevo al segundo Y ya me explota Tenía que haber explotado Dos veces Nada más explotó Una Pero pues cuando Estás en la toma No te vas a poner Porque me iba a ensuciar Toda la ropa Una toma Y todo se echaba a perder Tenían que cargar Todo de nuevo Cambiarme de ropa Limpiarme Era un desmadre El punto es que Por eso Lo bueno es que Todo el mundo Son unos profesionales Y ahora sí Ahora sí que cuando No sentí El madrazo Dije Que les sigan Yo por bluetooth Les pasé eso En la mente A todos Y estaban en el mismo canal ¿No? Y les siguieron En la acción Tanto el stunt Como la Lexis Del George Y también los de los Stopines Los de los efectos Especiales Y pum Y ya nada más Nos fuimos ahí Y en la magia de televisión Pues ya nada más Apareció Pero pues son Cosas que de repente Salen mal Después cortamos Un poco las escenas Porque también eran Un poco violentas Decían No pues que lleguen Unas chavas Y te acuchillen Yo pues pero ¿Por qué me van a acuchillar Wey no? Si soy un Súper buena onda Entonces nos inventamos Que era una Un virus zombie Que las Este Infectaba Y entonces me empezaban A dar cuchillazos O sea se veía Se veía que No era como que Daba cuchillazos Diario mi amiga La güera Como que todo el mundo Le decía Si hazle así Hazle así No y otro Ah también el pinche Tarzano empezó No sin protección Así Ni duele Tráete el de adeveras El cuchillo de adeveras Porque obviamente El cuchillo Se sumía ¿no? Y querían darle Un cuchillo A esta asesina En serie En potencia Si le dabas Si le dabas tantito De lado Se atoraba Y no se sumía Lo tenías que dar Bien Para que ya se sumiera Y entonces Primera toma Acción Ven mi amorra Me empiezas La güera Super putazos Y no se rompía La pinche Y así Y de repente Volteo Y nada Puta madre Otra vez Voy a pasar por eso Así era la toma Y el escorpión No fue actuación Esos gritos No mames No mames Se comían Y se comían Mi cara Y ya aparece La fase 5 Pero pues Esa era la escena Completa Aparte de los detrás De cámaras También hay un detrás De cámaras Como más Como más nutrido Donde está el escorpión Y las escenas Que no salieron Bien Ahí van a estar Completas Para que vean Todo el material El próximo viernes En el canal Del escorpión dorado La otra escena ¿Qué fue? La del carro Volvimos a usar A mi brother De la máscara La neta Pues manejó Pero yo lo pude haber hecho Después ya cuando yo lo hice Pues no estaba tan difícil Ay por favor Es que le aceleras Y se te patinan Las llantas Como es como Con una potencia Más cañona Que todo O sea La máquina Es un maquinón Le aceleras Y se te colea Entonces tienes que Tú controlarle bien Entonces ya Primero se aventó Todas las tomas La del bonchito La del jeep Y después La del challenger Y ya después Yo para hacer las tomas De adentro Pues agarré El challenger Y también le empecé a dar Entonces estuvo Estuvo bueno Estuvo bueno Ahí pisarle pata Para todos los carros Para ese momento ¿Qué onda con el sol? ¿Cuánto tiempo llevábamos ya? Como 6 horas Ya llevamos como 6 horas En el sol Con estas escenas Hay unas escenas Donde Vean mi camerino Para que vean Cómo agarraba sombrita Échenme a la quesadilla Soy un perrito De tres marías Estoy aquí por la sombra No crean que por otra cosa Así de calor Está haciendo ¿Cómo va la grabación? Va muy bien Nos faltan dos Dos escenas Se supone Y ahí hemos hecho Tres o cuatro Tres Hemos hecho tres Nos faltan otras dos Nos falta una cosa del carro Una cosa de fuego Y ya Pero el fuego se supone Que querían que estuviera más oscuro Una zombie me mordió Que ahí va ¿Quieres otras mordidas? Así es muchachos Hay varo No es que no exista varo Sino que soy humilde Me dijeron Oye Que te llevamos Este Un camper No quiero Así está bien Yo en el piso Así le hago No porque costaba una millonada No por eso El punto es que Ya estando ahí Ya estábamos hasta la madre Entonces dijéramos Bueno El remate de todo esto La escena más difícil Es la de prender fuego Vean las capas que me ponen Vean toda la ropa Que me pusieron Me pusieron tres capas de ropa En total Las capas aparte Van mojadas Van totalmente mojadas Y entonces Pues irónicamente Me hacía el paro Que el día estaba súper soleado Y que el sol estaba reventado Era un contraste ¿No? Entre que no me iba a dar Para que no te diera tanto frío Pero a la vez De lo caliente que estabas De lo cuerpo Te ponían eso Y entonces Se va a decir Güey no mames Me estoy cagando de frío Puedo el solecito Aguate No Qué muy chido 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 Y después era Ponerme la máscara Y la ropa normal Que ya me habían dicho Que se iba a echar a perder Y además de eso Te embarraban Un gel Que evita que te quemes Básicamente ¿No? Te ponen como gelatina Por todo el cuerpo Y cuando le digo Todo el cuerpo Todo el cuerpo Me metieron en la mano Hasta donde no Y ahí estaba Y ahí estaba Pero sí Rífense Oye sí Agárrenle usted Con tal de que salga vivo De aquí Y entonces ya me ponen Todo eso Y entonces te empiezan A decir tantas indicaciones Que ya no sabes Qué pedo ¿No? Obviamente Lo que yo hice Sí es O sea es real El punto es que tratamos De que se viera Lo más limpio posible Para que pues valiera la pena Porque todo eso Que están viendo Todas las flamas Que ven El putazo del principio Y el putazo Que salió por la puerta También El madrazo de flama Que salió Es real Y después Me encienden Yo estaba adentro En la casita Y me encienden La espalda Estos güeyes Obviamente Les estoy diciendo Hice la parte más safe Que se pudiera hacer Porque estos güeyes Están acostumbrados A que los prenden Completamente De pies a cabeza Y a mí nada más Me iban a prender Pedí que me prendieran Nada más La espalda Y los brazos Pero creo que los brazos Ni me prendieron ¿No? Pusieron ahí En la espalda Y ya me dijeron La técnica Aguanta lo más que puedas A lo mejor se consume Muy rápido la ropa O sea ¿Cuántos segundos? No pues tú vas a sentir Madre Pero pues ¿Qué voy a sentir? No tengo idea De qué se siente Entonces me dijeron No tú vas a sentir Cuando sientas calor Ya te tiras al piso Tú nada más tienes que Tirarte de rodillas Poner las manos A los lados Y ponerte boca abajo Y ya nosotros llegamos Con las Con las cobijas mojadas Y entonces traté De aguantarlo Lo más que pude Me prendieron dos veces O sea Todo por las tomas Todo para que salga Chingón muchachos Y la primer toma Obviamente me cubrieron De pies a cabeza Pero cuando me ponen La ropa Me cubren totalmente Pero cuando yo Hago el movimiento De El movimiento O sea háganlo Usted señora Señorita Señor Háganlo en casita Si hace esto Se le levanta La chamarra La camiseta Lo que traiga Se levanta naturalmente Aunque sea poquito Pero entonces Como digamos que Esta es la unión Entre mi espalda Y mi cintura Y entonces Todo está completamente Sellado Todo está completamente Lleno de esta cosa Yo cuando levanto los brazos La camisa hace esto Y es cualquier cosita Una franjita así ¿No? Y mira que no Se me ve la barba Partida así como De carpintero Sino nada más así Y en ese momento Que le hago así Empiezo a sentir en el coxis Calor Le dije Madre Y entonces Hay unas tomas Que se ve como El flamazo sale Y la corriente de aire Tira la flama hacia adelante Cuando salgo yo Seguía esa corriente de aire Y entonces La flama me la tiraba Yo voy caminando Con esta dirección Entonces La corriente va para allá Y entonces Lo que hacía Cuando yo me voy volteando Me echa la flama Hacia la cara Entonces Sentía al mismo tiempo El coxis Y el calor aquí Y entonces Yo no sé si le pueden poner así Medio en cámara lenta Como que no quería voltear Y que como que quería quedar de lado Porque todo el aire Me estaba llegando de este lado Entonces me estaba echando La flama hacia la cara Me dieron más gel Para que me echara Hay una toma Que si Sin la post Le hago así Y yo sigo haciendo Como que La acción ¿No? Porque quería aguantarlo El más tiempo posible Pues toda la quemada Y entonces ya Me queman Y ya me tiran Y fue en friega O sea La neta es que No me pusieron en riesgo Ni un segundo Era más El nervio De lo desconocido De no saber Qué es lo que va a pasar Y ya llegan Y me apagan el fuego En dos segundos ¿Estás bien? Sí señor ¿Hasta todo? ¡Woohoo! ¿Te acabaste? Sí ¿Lo sentiste Alex? Ay cabrón Primero Como que Pues no veía Obviamente El pinche fuego Pero de repente Lo vi muy cerquita Aquí cabrón Entonces lo sentí Como que me quemaba Y de repente Siento en el coxis Muy caliente Aquí tengo el calzón Fuera güey Y entonces ya dije Ya es tiempo ¿Qué tal se dio güey? Y tienes bien nombre Para que estén acá en primera Y pues todo salió bien ¿no? Gracias a Dios Que la escena quedó También súper cabrona Ya teníamos la parte De todos los efectos especiales Y demás Pero faltaba La cuestión narrativa Cómo se iba a contar Primero pensé Que podía pedir ayuda A algunos amigos A algunos youtubers A algunos famosos En los que podían Ellos estar diciendo Las teorías De cómo podría ser El origen de esa máscara De cómo podrían ser Esas leyendas Así que A unos de los primeros Que les pedí apoyo Fueron a los Wherevers Y ahí estábamos grabando El escorpión Al volante Con los Wherevers Con el crew Que se los platiqué Que va a salir próximamente Y entonces Ya después en la comida Dije Órale ¿Me pueden ayudar A grabar esto? Y este fue el resultado Esperen Ya vieron que el escorpión Ya evolucionó ¿En serio? ¿Neta? Sí ¿Pero cómo que evolucionó? Aquel Dicen que un día Salvó a unos niños Y bajaron los dioses antiguos Y le pegaron un gallo No, no, a ver chavos Güey, o sea Ya hay un nuevo escorpión ¿Qué pedo, güey? Es que yo no lo puedo creer En mi México Un nuevo escorpión O sea, pero ¿Va a salir Y lo saben? No, chavos Yo sé que hay muchos rumores Pero lo que sí se sabe Es que se hizo Escorpión Fase Legends Fase 5 Chavos ¿Y va a jugar con nosotros? Así es, hijo La mejor frase, pendejo Pero yo creo que tú Vas a estar encargado De contactarlo ¿Cómo ves, hijo? Sí, yo le puedo Sí puedo llevar Mis tenis de fútbol Pero te llevas aquí ¿Qué? Yo creo que tú Vas a estar encargado De buscarlo, hijo Está bien, bro Tú eres el único capaz Porque le pegó un rayo Y tú eres el único capaz De acercarte Junto a Quique ¿Cómo ves? ¿Te late? Sí, profe Órale, va Pues, ¿qué nos pedo? Güey, ¿qué le pasó a Quique? Estaba comiendo al puiste Al puiste Se dice al piste, hijo Ok, profe Ha pasado mucho tiempo Yo sé, hijo Hola, hermano ¿Qué pasó, hermano? ¿Ya supiste lo del escorpión? ¿Quién le pasó? Se convirtió en fase 5 ¿En serio? Dice que se llama Legend Fase 5, Legend Vuela Escuché que le había caído un rayo No, olimpo El abrigo olímpico Bueno, ya lo vieron No es precisamente el resultado que esperaba Creo que el chiste estaba cagado Pero, pues, era como muy local ¿No? Era un chiste muy local Y entonces creo que para lo que quería No funcionaba tanto Así que dije, oye Y si lo cuenta un narrador O sea, si yo lo narro Está raro narrar mi propia historia Creo que estaría más chido Que hubiera alguien más que lo narrara Alguien externo Y entonces dije Oye, ¿y si le digo un actor de doblaje? A ver, ¿quiénes son mis opciones? No, pues ahí está O sea, gente que me llevo así muy cercana Que son súper chidos Mario Castañeda Pepe Toño Macías Y de repente dije Oye, ¿y por qué nada más uno? Si podemos hacerlo Con más Dos, tres, cuatro personas Y entonces De entrada dije A ver De los que más me llevo Y de los que tienen Una voz mucho más Identificable al instante Podría ser Mario Castañeda Que va a ser la voz de Goku Pepe Toño Macías Que va a ser la voz de Miss M.M.M.S. Y de Deadpool Y también una voz chingona Es Carlos II La voz de Picoro Daimaku Y de Primer Woody Etcétera, etcétera Entonces dije ¿Sabes qué? Por ahí me voy a ir Y entonces Les hablé y les dije ¿Me pueden ayudar a grabar esto? Les mandé el guión Se nos venía el tiempo encima Entonces era de repente Difícil cuadrar la agenda Entonces dije A ver Como quieran Los grabo aquí En mi estudio O desde su casa ¿Me lo pueden mandar por favor? Y a Pepe Toño Y Carlos II Me dijeron Sí, te lo grabo Y te lo mando Muchas gracias Toda madre Y Mario Con él grabé otra cosa Que va a haber una sorpresa Más adelante Entonces fue Se lanzó a mi casa Y grabamos Ese video especial Que les digo Y además Esta voz Y esto es parte Del detrás de cámaras De Mario Castañeda Grabando El dios del interneist ¿Así se dice? Sí, sí Ah, ok Sería bueno, ¿no? Del interne ¿Así se dice? Sí Ah, sí ¿Así lo hacemos? Y bueno Ahí no quedó el asunto Ya que estaba quedando acá Súper épico Resulta que también Estoy planeando Para Combo Un especial Un close up A Juan Carlos Tinoco Juan Carlos Tinoco Es un colombiano Un actor Y locutor colombiano Que ya tiene un ratito Aquí en México Y además Saltó como Su reconocimiento Más popular Por el trabajo Que hizo con Thanos Y con Jiren Y demás El punto es que Estando aquí Me expresó que También era fan Del Scorpion Dorado ¿No? Que le gustaba Ese contenido Y estamos viendo Cómo lo incluimos Pero de entrada Dijimos Oye, mira Y le mostré Lo que estábamos preparando Le pedí que si me podía grabar Y él Encantado Aceptó Y aquí un poquito Desde detrás de cámaras De esa grabación Como ven Tenemos instalaciones De primer nivel Pero eso no es lo importante Cuando tienes talento Como el caso De estos actores El resultado es Hiper, ultra, chingón Muchas gracias A Mario, a Pepeto A Carlos II Y a Juan Carlos Tinoco Neta Hicieron épico este video La gente lo reconoció Al instante Las voces De estas leyendas Vivientes del doblaje Que esto no es doblaje Esto es una narración Pero esas voces Son ya súper identificables Así que de esa forma Se concluyó Todo el esfuerzo De tanta gente Esa cerecita De la narrativa Creo que le dio Un plus muy muy chido A este video Y ya Y aquí La fase 5 Del Scorpion Dorado La fase 5 Legend Que me gustó mucho Me han estado pidiendo Las máscaras Y adivinen que Ya hay máscaras Todas Están todas Incluida La fase 5 Hay entrega Para todo el planeta Si ustedes la quieren adquirir Hay para todo el mundo Así que aplíquense Porque es una edición limitada Son pocas piezas Pero abajo en la descripción Les dejo el link Para que hagan sus pedidos A cualquier parte del mundo Si es que la quieren Yo creo que abrazas a alguien Pues si salió Del otro Bueno Con todo y la placenta Les gustó Está muy chida ¿No? Está muy chida La máscara A mí me encantó Aparte tiene como Deberíamos hacer como Un unboxing ¿No? Si hay que hacer un unboxing Para que lo vean Porque aparte es como De vinipiel O sea le metimos Un poquito más De calidad De vinipiel Tiene Es como monocromático Pero tiene estos detalles Así como Como si fuera Energía de tron ¿Se acuerdan? Así es como la describí Que la quería Y entonces ahí está Y quedó súper chingona La cerrada es con cierre No con cinta Pues para que sea Mucho más práctico La neta es que está Bien rifada Así que pues La estarán viendo Muy seguido En el escorpión dorado Festejando los 10 años De la presencia Del peluche en el estuche En YouTube Y en las redes sociales En general Y además Lo van a ver en un nuevo concepto Que vamos a estrenar Próximamente Con el escorpión dorado Y que va a estar Bastante divertido Con invitados especiales Con el troleo Con el cotorreo Y con todo eso Que ustedes ya lo saben Nos vemos el 10 de agosto El 10 de agosto Voy a hacer una conferencia Aquí en la Ciudad de México Como que agarré una gira Por diferentes ciudades Del país Pero en la Ciudad de México Casi no me he presentado Desde hace un buen rato Así que aprovechen No sé cuándo se va a volver A presentar la oportunidad Pero ahí están los datos Es una conferencia Donde les platico Un poco la historia De la televisión Al internet Y cómo aplicar Las redes sociales A tu favor Y además Obviamente tienen Una aparición especial El escorpión dorado Interactuando con toda la banda Que se dé cita En ese lugar A esa hora Ese día Así que ahí está También el link De cómo obtener tus boletos Para que se aplique Yo soy Alex Montiel Gracias por darle play Gracias por compartir el video Y también Obviamente Gracias a todo este equipo De producción Que se rifó cabrón Desde Leonel Que comenzamos A hacer como toda esta planeación Alexis Que sabe en toda la postproducción El buen George Que también la ayudó En la cámara Arthur Que se rifó En el detrás de cámara También Ahí también Un compadre Alex Saldaña También se rifó Gracias Ese día Y nos estuvo asistiendo Y bueno Todos trabajando para ti Para darte entretenimiento Y para que nos la pasemos muy bien Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal!